Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los conectados y a todos los que están conectándose también. Bienvenidos a este seminario el día jueves 23 de mayo. Ya estamos cercanos a cerrar el mes de mayo en cualquier momento. Bien, les doy la bienvenida. Les quería comentar el tema de que vamos a estar hablando en esta oportunidad. Vamos a tratar de, por supuesto, dar un poco más de profundidad a este conflicto comercial que hay entre Estados Unidos y China. Acá queremos ver si existe una corrección en el mercado, o no, o qué está pasando, o qué puede llegar a suceder. Sí, en este seminario justamente vamos a estar hablando de esto. Vamos a hacer análisis técnico, vamos a hacer análisis fundamental. Vamos a ver si tenemos alguna señal para dar en algún instrumento que esté muy relacionado con este conflicto. Y, por supuesto, hacer el seguimiento a las bolsas como hacemos en cada oportunidad. Este seminario es organizado por New Capital Securities. Acá tienen, al pie de la imagen, tienen el email del área de soporte. Es support.newcapital-mediosec.com. Ante cualquier duda, pregunta, pueden comunicarse a través de este email. Y, por supuesto, desde el área de soporte, los van a estar ayudando. También pueden contactarse conmigo. Mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar acompañando en este seminario de hoy. Acá tienen, para contactarse conmigo, mi email personal. También tienen mi fanpage de Facebook y mi canal de YouTube, ambos con el mismo nombre, Emilia Jiménez Trading. Entonces, les voy a ir mostrando durante el seminario de qué se trata cada una de esta, tanto la página como el canal de YouTube. Bien. Y qué información tienen disponible. Entonces, lo que quiero que sepan es que, ante cualquier duda que les vaya surgiendo, pueden comunicarse, tanto conmigo como con el área de soporte de New Capital. Y, por supuesto, los asistiremos o los orientaremos. Vamos a ir empezando, entonces, el tema que nos compete el día de hoy. Este tema viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. El tema es que, justamente, este conflicto es el, podemos decir, el protagonista del día a día. Los mercados están moviéndose en base a esto. Hay otras cosas que también son bastante interesantes que están sucediendo, que vamos a tocarlas también sin entrar tan en detalle, porque queremos hablar más que todo de China y Estados Unidos en esta noche. Pero hay varios factores que también inciden. El día de hoy, si tuviésemos que nombrar tres factores, voy a poner los gráficos de los mercados, para que los vean. Mientras les voy hablando, vamos a poner, acá tenemos el Standard & Poor's 500. Acá tenemos el Nasdaq 100. Acá tenemos el Dow Jones. En todo se ve una caída, un respiro y una caída nuevamente. En el Dow Jones. Si yo veo el Nasdaq, veo lo mismo. Caída, un respiro y caídas nuevamente. ¿A qué me refiero con respiro? A que el mercado como que tomó un poco de aire, volvió a subir, pero no fue exitosa esa subida. Y terminó cayendo nuevamente. Vamos a concentrarnos en esto. O directamente en todo ese movimiento. Que en este caso son movimientos bajistas. Claros. Esto ya es una corrección. O sea, que si tenemos que hablar de corrección, esto que estamos viendo ya lo es. Ya es una corrección de mercado. Un mercado que estaba muy alcista. Que si nosotros hacemos un zoom, vemos que el mercado estaba muy alcista. En este último tiempo había subido bastante. Estamos en gráficos de cuatro horas. Y ya necesitaba un descargo. Acá vemos la dimensión que tiene esta caída. Y de paso también vemos un soporte interesante a nivel técnico. Que todavía no ha sido roto. Lo podemos ver ahí con bastante claridad. ¿Sí? Lo voy a dibujar con una línea que quede en el gráfico. Así lo muevo. Es este de acá. Ahí queda bien claro. Ese soporte lo tenemos ahí en el Standard & Poor's. Seguramente también está en el Nasdaq. Por ahí. Y miren justo donde rebota el Nasdaq. O sea que el soporte ha estado trabajando bastante. Y si vemos el Dow Jones. Vamos a encontrar seguramente este soporte también. Que es este. Un poquito más abajo. Bien. Entonces ese gran soporte. Voy a borrar esto para que no confunda que era una señal anterior. Ese soporte realmente está trabajando. Y podemos decir que es un soporte psicológico. Hablando un poco de lo técnico. ¿A qué me refiero con un soporte psicológico? Es un nivel que se viene respetando. Y que es un nivel en el cual los operadores prestan suma atención. Es un nivel que no dejan pasar por alto. Esos niveles sobre los que están muy enfocados. Que son claros. ¿Sí? Es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos. De que no haya rupturas. Si por ejemplo. Nosotros vemos que el precio rompe. Hacia abajo de este soporte. Entonces si estamos en una situación de una caída con mucha fuerza. Esto es una corrección. ¿Sí? Pero si esto rompe y traspasa. Es como que ya tiene una caída más profunda. Seguramente llegue a este otro. Que también es otro soporte psicológico. Tenemos muchos soportes psicológicos acá. Como verán. Están muy claros. Es una linda escalerita. ¿Ven? Acá tenemos otro. Este es uno de los más claros. De los que están más abajo. Pero si vemos. Una vez que el precio rompa. Es como que tiene varios puntos. A los cuales llegar. Potencialmente. ¿Sí? Puede ser que llegue. O puede ser que no. No estoy diciendo que porque el precio rompa. Tenga que sí o sí llegar a alguno de ellos. Sino que hay mucha posibilidad. De que sí llegue. ¿No? Entonces eso a nivel técnico. Nos tiene que a nosotros alertar. De estar pendiente de estos puntos. ¿No? Y acá. Vemos que el Nasdaq. Ha hecho un rebote. ¿No? Si vemos. En temporalidades más bajas. Así se ve en una hora. Y vamos a verlo en 15 minutos. ¿No? Así se ve. No tiene mucha pinta de tener mucho potencial todavía este rebote. Pero es para prestarle atención. Acá en este caso no lo toca del todo. Pero lo respeta. Entonces. ¿Cuál va a ser la consigna para estar interpretando esto? Es. Estar pendientes de este nivel. Ver si el precio. Realmente rebota más abajo. Con una vela de clímax. ¿Sí? Así se le llaman estas velas. Una vela bien marcada. Y en este caso si lo vemos. Podemos irnos en largos. ¿Sí? Siempre y cuando el fundamento tienda a mostrarnos otra faceta. Ahora si esto es roto hacia abajo con una vela de cuerpo. Roja tiene que ser por supuesto. Sí o sí. Voy a pintar de rojo. Si este nivel es roto por una vela roja de cuerpo. Entonces sí vamos a saber que el precio tiene más caídas. O va a presentar más caídas. Bien. Recién mencioné yo el tema de los fundamentos. Ahora yo solo les estoy mostrando la parte técnica. Les estoy mostrando que los mercados están teniendo un sentimiento bajista. Y eso lo podemos ver por el mismo hecho de ver cómo caen. También si vemos el oro. Vamos a ver que el oro está tendiendo a subir. Poco pero está subiendo. O sea que está reaccionando a esto. Y además vemos el petróleo caer. Acá tenemos una señal y vemos cómo cae. Bien. Entonces. Varios componentes yo les quería mencionar que son los que están ahora dando vueltas en el mercado. Nosotros hoy vamos a estar hablando de uno en particular. Pero son tres. Vamos a mencionar ese primero que nosotros queremos trabajar el día de hoy. Es el conflicto entre Estados Unidos y China. ¿Sí? El segundo. Es la Reserva Federal. Y lo que vaya a hacer con la tasa del dólar. Con el dólar y con su tasa de interés. Que es lo que nosotros estamos realmente queriendo entender. La política monetaria. En qué situación está. Eso es algo muy interesante. ¿Sí? Y después. El tercer punto. Es todo lo que está sucediendo alrededor del petróleo. ¿Sí? Es decir. Lo que está sucediendo entre Irán. Y Estados Unidos. Estos son tres temas. Podríamos agregar un cuarto. Pero está muy relacionado con el primero. Que es la recesión. O la caída del PBI. Para no escribir tanto. Caída del PBI del mundo. Sí. Está muy relacionado con el primer tema. Pero sí lo podemos mencionar como un tema aparte. Para darle un poco más de independencia. ¿Bien? Entonces. Corrijo. Hay cuatro temas. Sobre los cuales el mercado está dando vueltas. A diario. Son las principales noticias. Son las que están en todos los. En los portales de internet. O periódicos impresos del mundo. Y sobre los que los inversores están poniendo toda su atención a la hora de escoger sus posiciones. Ya sean cortas o largas. ¿Por qué son importantes estos temas? ¿Sí? Porque son el termómetro que usan los inversores para saber si el sentimiento del mercado está hacia la baja o está hacia la alza. ¿A qué nos referimos con eso? Saber si las bolsas van a caer o si van a subir. El día de hoy vamos a centrarnos. O el seminario que vamos a dar el día de hoy. Es basado en esto. Vamos a tocar un poquito esto. Porque parte de esa caída del PBI es consecuencia de este conflicto. Parte. Entonces vamos a estar tocando como quien dice el primer tema y el cuarto tema muy por encima. Pero sepan que tenemos otros dos que también dan vuelta en el mercado. ¿De qué se trata este conflicto? ¿Sí? Es un conflicto que, como les decía, viene hace bastante y es por un tema de competencias. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a China, tenemos estas dos potencias mundiales que quieren quedarse con la hegemonía económica. Es decir, que ambos quieren combatirse en la potencia número uno. China lo quiere, Estados Unidos desea permanecer. Además, reiteramos que Trump es un presidente que tiene un tinte muy conservador, un tinte muy nacionalista, muy de cuidar lo propio. Y es económicamente muy cerrado en su forma de interpretar la economía mundial. Entonces, él, al ser proteccionista, tiende a dar políticas cuya prioridad sea siempre proteger la industria nacional en detrimento de la industria internacional. Es decir, que la industria nacional se fortalezca dándole incentivos a las fábricas o productoras nacionales. A lo mejor dándole exenciones en impuestos o rebajas impositivas o planes de pago o más recursos para solicitar préstamos. Porque lo que quiere Trump es que justamente la economía estadounidense crezca. Que eso, si uno lo piensa, está perfecto. Obviamente, todo presidente quiere que su país crezca. Y está muy bien que tome medidas para alentar a la producción nacional. Eso es muy bueno. Bueno, el tema es que entre una de sus medidas está la de debilitar, de cierta forma, la economía china. ¿Por qué? Porque él considera que China tiene ventajas que Estados Unidos no tiene. Y que esas ventajas no son tan transparentes. ¿Por qué? Él dice que China abusa mucho de la propiedad intelectual. Es decir, China produce muchos productos que son copia de otros que se fabrican, por ejemplo, en Estados Unidos. Y esas copias se venden mucho más baratas. Y además de ser más baratas, se comercian dentro de Estados Unidos. Entonces, si yo soy estadounidense y de repente tengo la opción del producto 1, que es de Estados Unidos, y la opción del producto 2, que es de China, el 1 es original y me sale 10 dólares. El 2 es copia, funciona igual y me sale 5 dólares, me voy a ir con este producto y a este no lo voy a comprar. Eso es lo que Trump no quiere que suceda. A él le molesta, en cierta forma, que China haga copia de casi todo y que encima lo venda en su propio territorio. Y que encima tenga más demanda los productos chinos que los estadounidenses. Porque mientras menos venden las empresas estadounidenses, menos beneficios tienen. Mientras menos beneficios tienen, menos puede recaudar el Estado, como impuestos. Y además, esas empresas, mientras menos venden, tienden a estar desmotivadas a la hora de producir. Y eso puede generar a futuro desempleo o reducción de la producción de cada empresa. Entonces, él no quiere esos efectos a largo plazo. ¿Qué prefiere hacer? Hacer algo para que estos productos no salgan 5 dólares en el país. Sino que cuando China los quiera vender en Estados Unidos, tenga que pagar un plus, un derecho, para ingresar sus productos a Estados Unidos. Y a lo mejor ese derecho es de 5 dólares. Entonces, 5 más 5 nos da el precio de 10. Entonces, ¿qué significa? Que los productos estadounidenses salen o valen exactamente lo mismo que los productos chinos. Entonces, ya ahí es mucho más leal la competencia. No es una competencia que tenga tanta diferencia o Estados Unidos no se ve tan vulnerable ante esa ventaja que tiene China. ¿Sí? Bien, acá tengo una duda. Acá dice Luis, tiene que ausentarse. Espero el video. Ah, bueno, qué pena. Mañana va a estar el video disponible ya en mi canal de YouTube. ¿Bien? Así que lo puedes ver por ahí. Jorge Antonio dice, no se han puesto a analizar por qué China bloquea muchas empresas de Estados Unidos como Google, Facebook, Twitter, etc. Y Estados Unidos quiere hacer lo mismo. Y todos se ponen del lado de China. La realidad no es que todos se pongan del lado de China. Yo no considero que todos se pongan del lado de China. Es más, uno como inversor no tiene que estar del lado de nadie. Simplemente tiene que observar y ver qué sucede. Y saber que cada presidente hace lo que hace por un motivo. No es que lo hacen porque... Porque sí. ¿Sí? Ah, que Víctor recién puede escucharnos. Bueno, bienvenido Víctor. Bienvenido todos los que se están... Veo que hay personas que también se están conectando todavía. Bien, entonces, sobre lo que dice Jorge, es verdad que China tiene prohibiciones a ciertos productos o servicios de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China tiene un régimen mucho más cerrado. China también tiene... No, no sería una dictadura, pero tiene un gobierno que tiene muchos tintes de tener un régimen más autoritario. Entonces, por supuesto, hay cosas sobre las que no tienen libre acceso. Por ejemplo, hay sitios de Internet a los que los chinos no tienen acceso. Hay cierta información a la que tampoco tienen. Y eso es una forma de restringir también. Y por supuesto que no es algo que sea bueno. Pero tampoco lo podemos juzgar porque por algo lo hacen. Es su forma de vida, es su estilo, es su cultura, es lo que han decidido sus gobernantes y es lo que está en el poder. Pero sí, por supuesto, es algo que también se ve como algo muy proteccionista. China es muy proteccionista con respecto a sus ideas. ¿Sí? A sus formas, a su régimen, a su régimen económico y a su régimen político. Y sobre eso se basa más que todo esos vetos que China hace. Estados Unidos, estos vetos los hace ya por otro motivo diferente. No quiere decir que uno esté bien ni que otro esté mal. Ambos son lo mismo, nada más que son vistos de diferentes perspectivas. Por eso digo que nosotros como inversores no tenemos que estar del lado de uno ni del otro. Tenemos que estar del lado de nuestra cuenta. Es decir, del lado de nuestras operaciones, leer lo que pasa en el mercado y operar. Y lo que pasa con China es problema de China y lo que pasa con Estados Unidos es problema de Estados Unidos, no nuestro. Tampoco es para involucrarnos. Estados Unidos lo que hace justamente es vetar a empresas tecnológicas porque sostiene, como les decía, que hay artículos, productos o servicios que considera que la competencia con Estados Unidos no es una competencia legítima. ¿Por qué? Porque sostiene que China goza de ciertos privilegios que no son pares con los privilegios que tendría Estados Unidos. Por eso se sienten en desventaja y tratan de que a través de los aranceles estas ventajas tiendan a desaparecer y la competencia sea, como quien dice, más igualitaria. Es simplemente eso la postura de Estados Unidos, así como China tiene la propia postura. ¿Sí? Elio dice, en todo caso los aranceles, a modo de ejemplo, deberían ser para llevar esos 5 a 8. Y que sea el consumidor quien tome la decisión de si invierte los 2 adicionales para obtener calidad. Pero cerrando el mercado de esta manera no beneficia a nadie, dice Elio. Sí, yo dije 5, 10, es lo mismo. Pero la idea que yo les quería dar es que Estados Unidos lo que hace es poner aranceles para que el precio final sea más alto. ¿Sí? Esa es la idea. Y justamente con el precio más alto, Estados Unidos considera que la competencia es más sana. ¿Sí? Sea el que sea el importe, si es calidad o no, eso no es un tema que vayamos a discutir ahora. Pero lo que yo les quería mencionar es para que ustedes entiendan de qué se trata esto. Y por supuesto que cerrando el mercado uno no se beneficia, ¿no? No, no, no para nada. Eso también lo ha mencionado con mucha firmeza Christine Lagarde, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, donde ha dicho que este conflicto no lleva absolutamente a nada. ¿Por qué? Porque ambos países terminan perdiendo. ¿A qué se debe esto? A la intensa dependencia que tienen uno del otro. Estados Unidos depende mucho de China y China depende mucho de Estados Unidos. ¿Sí? Por productos que se importan y se exportan mutuamente. Y justamente esta fue una de las amenazas que utilizó China para defenderse de este veto que le puso Trump a Huawei. En este caso, la empresa particularmente es esta, Huawei. ¿Qué sucedió? Trump publicó un tuit donde decía que justamente iba a subir aranceles en primera instancia. A ver, acá tengo una noticia. A ver, acá les busco. Un momentito. Es que tengo acá muchas cosas. Y de paso les muestro mi fanpage, Emilia Jimenez Trading. Los invito a todos a que les den me gusta y les den seguimiento. Y les quiero mostrar esta publicación que hice yo. Acá de una noticia. Que es justamente, les quiero mostrar los tuits que lanzó Trump. Y de paso conocen mi página en la que subo mucha información de los mercados, subo señales, opiniones, puntos de entrada, como ven acá, noticias. Ya les quiero, ya voy a encontrar la que les quiero mostrar. La última rabieta de los tuits es esta. Esta de acá. Dice, la última rabieta de Trump en Twitter desencadena la volatilidad. ¿Por qué rabieta? No estamos juzgando a Trump. Sino que él tiene la costumbre de tuitear y desencadenar caos. ¿Sí? Acá dice cuándo comenzó todo. Todo a qué se refiere. A esta caída. ¿Sí? Si vamos más o menos a la fecha. Vemos que dice. En este caso, a ver, perdón. Esta caída comenzó acá el día 5 de enero. Y esta comenzó el 16 de mayo. ¿Sí? O sea que viene de mucho antes. Pero lo que fue lo último, último que pasó con respecto a Twitter fue que el día 5 de mayo Trump publicó que subiría los aranceles. En productos chinos del 10 al 25%. Esta publicación, por supuesto, dejó a los mercados en shock. ¿Sí? Y con muchas preocupaciones. Acá están los tweets que él publicó. Están en inglés, obviamente. Estas publicaciones de que él iba a subir los aranceles. ¿Sí? Generó que el Standard & Poor's bajaron un 4%. Que es una caída muy, muy potente. ¿Sí? Es una caída muy fuerte. Y además, como dice acá, los inversores huyeron de los activos de riesgo. ¿Hacia dónde? Hacia los activos de refugio. ¿Sí? Siempre que pasa esto, que se genera por caídas en los índices y los inversores buscan activos de refugio. Que pueden ser el dólar, el oro, el yen, el franco. Si nosotros vemos, para que ustedes vean. El franco y el yen están arancistas. El dólar también. ¿Y por qué? Porque son refugio financiero. Esa es la respuesta. Entonces, la situación del mercado está muy clara. Muy, muy clara. Tenemos una situación de total incertidumbre. Acá vamos a ponerlo en 4 horas. Vamos a ver el dólar. Más allá que ha caído el día de hoy por la Reserva Federal. Pero la tendencia es alcista. Acá está clara la tendencia alcista que ha tenido el dólar últimamente. Si ponemos el franco, vamos a ver lo mismo. Una tendencia alcista, que es toda esta que vemos acá. Esta última. Y si vemos el yen, vamos a ver exactamente lo mismo. Subidas. Entonces, eso ocurre porque estas tres monedas son consideradas refugio financiero. ¿Sí? Se reviertó también. Es decir, que la incertidumbre debe cesar y entrar en un ambiente de apetito por el riesgo financiero. Por el riesgo de la inversión. Acá Gustavo Rivera dice, esto sucede porque son monedas de refugio, ¿verdad? Exactamente. Así es. Las tres monedas son consideradas refugio financiero. Así que por eso vemos ese comportamiento. ¿Por qué el dólar se ha fortalecido en los últimos días? Justamente por eso, Fernando. Porque el dólar es refugio financiero. ¿Sí? El euro. El euro se ha fortalecido, pero muy poco. Yo diría que el euro sigue en la misma, dando vueltas. Más allá de que se ve una subida, pero es muy leve. Nada que ver con las comparaciones de los otros activos. ¿Sí? Así que no lo podemos tomar como una fuerza muy alcista. Yo lo tomaría el euro como algo más de vaivenes, de indecisiones. ¿Sí? Y justamente esto pasa porque tampoco hay una política monetaria clara en la zona euro. Y los datos económicos también son bastante confusos. Entonces dice la posición del dólar euro como está, del euro dólar. Mira, justo de eso publiqué en mi fanpage. Justo el día de hoy creo que fue. No, ayer. ¿Ven? Puse el euro dólar versus el dólar index. El dólar index muestra el índice del dólar de forma autónoma. Es decir, el dólar solo, sin cruzar con ningún otro par o con ninguna otra moneda, digo. Y puse el euro dólar versus el dólar index ya mostrando posibilidades de entrada. Atentos a cómo reacciona el precio en la zona marcada. Si rebota, buscamos en entrada. Y si los rompe, es preferible no operar. Vamos a mostrar las imágenes. Acá tenemos el euro dólar ya prácticamente rebotando. Es decir, que ahí tenemos que buscar una compra. En ese mínimo. Y tenemos el dólar index que también estaba casi ya rebotando en el máximo. Por lo tanto, había que buscar una venta. ¿Y qué sucedió? Más arriba publiqué, acá, hace 10 horas, también ayer, euro dólar y dólar index reaccionando a la zona de precio marcada. Acá tenemos el dólar index. Como reaccionó, cayó un poco más. Nada más que yo saqué la foto cuando recién estaba empezando a caer. Y el euro dólar subiendo, también reaccionando a la zona marcada. ¿Ven? Entonces, ahí queda clara esta situación. El hecho de que el dólar hiciera este movimiento el día de hoy, fue por esta noticia que yo publico más arriba. Perdón, más abajo. Que la publiqué y da entrada esta. Y da la entrada. Esa noticia de ahí. Que dice que, habla en realidad de que la Reserva Federal no tiene intenciones de modificar la tasada de interés, ni de subirla, ni de bajarla. Están en una situación de quietud, de observación, donde van a ver cómo se desempeña todo y después tomarán las decisiones. Pero no es momento. Entonces, eso es como que a los mercados los deja decepcionados. No tienen intenciones de invertir en el dólar, por el momento. Y prefieren huir del mismo, ya que la Reserva Federal no les da la expectativa de una subida pronta que les genere un aumento de los rendimientos. ¿Sí? Bien. Esto no es una tendencia bajista. ¿Sí? Es simplemente un rebotecito pequeño. No es algo para alarmarse. ¿Bien? Igual, más allá de todo, la entrada que se sugirió acá está ok. La entrada se dio. Ahora, esa entrada puede durar mucho o puede durar poco. Porque es una noticia que era esperada. Ya los inversores lo sabían. Es más, el día martes, cuando les hablé de las expectativas del barómetro de modificación de tasa, les dije que la expectativa era mantenerla. No sé si alguno estuvo presente en el seminario de este martes, donde les mencioné que la expectativa de los inversores es mantener la tasa de interés en 2.5. Y justamente las declaraciones que han tenido los miembros de la Reserva Federal apoyó eso que les comenté. Y por eso, el dólar dio las entradas el día de hoy en los dos activos que les acabo de mostrar, que se publicaron en mi página. Antes de que sucediera y después se publicó mostrando el efecto. ¿Sí? Bien. ¿Queda clara la pregunta que me había hecho Víctor? La pregunta que me hizo Fernando. Bueno, las preguntas que me hicieron todos. Espero haberlas respondido todas. ¿Bien? Cualquier duda, por supuesto, me preguntan nuevamente por el chat. Bien. Bueno, entonces, estábamos hablando de los temas que están pendientes del mercado. Dijimos que el mercado estaba en una situación de incertidumbre, incertidumbre financiera. Entonces, por eso los mercados caen. Y también estábamos leyendo esta noticia en donde mostrábamos que el Standard & Poor's ha tenido una caída muy fuerte en el momento en el que Trump indicó que iba a subir sus aranceles. El conflicto venía bastante tranquilo. Venía, o sea, el conflicto no se había solucionado entre China y Estados Unidos, que viene hace mucho. Pero, al menos, parecía que había tentativas de reunirse. ¿Por qué? Porque tuvieron una tregua después del G20 del año pasado. Esa tregua duró tres meses. Cuando terminó la tregua, empezaron a haber conversaciones. Después empezaron a haber viajes de estadounidenses, de las autoridades de Estados Unidos hacia China para tener reuniones. Las reuniones estuvieron en buenos términos. Parecía que todo iba viento en popa hasta que salen estos tuits que desencadenan el caos. Al estilo que Trump nos tiene acostumbrados. Hay que seguir de cerca el Twitter de Trump. Si uno quiere saber en qué momento las cosas van a caer o subir, él nos da todas las indicaciones. Porque tiene un poder, su palabra, o en este caso sus escritos, tienen un poder muy importante en los inversores. Así que si uno lee, es capaz de darse cuenta si los mercados van a caer más o si van a subir. Eso es clave. Así que ese es un muy buen consejo para que tengan. Muy sencillo. Bien, después, el presidente Trump después giró la atención hacia Irán. Y en este tuit, él ha dicho que su fin, que va a ser todo para que sea el fin oficial de Irán. Miren qué palabras tan increíbles y tan intensas. O sea, declarar el fin de un país. Y que toda su energía va a estar en eso. Es muy fuerte. Pero bueno, ese tema es otra cosa que no nos queremos meter mucho hoy porque es muy profundo y no tenemos tiempo. Pero si quieren, podemos hacer algún seminario en cualquier momento o hacer publicaciones en mi fanpage un poco más en detalle de lo que está pasando con Irán. Creo, no recuerdo si publico una noticia hoy en base a esto, pero seguramente mañana iré publicando algunas. En el boletín, en el boletín hay noticias sobre esto. ¿Dónde lo ven? En el boletín de hoy, 23 de mayo. Acá en las noticias del petróleo. Acá en cada boletín de cada día tienen todas las últimas noticias en torno a este activo financiero. Y ahí pueden ir leyendo e irse interiorizando a este tema. Que como les digo, es un tema complejo que merece un tratamiento completo. ¿Bien? Bueno, entonces Trump continuó con las publicaciones. ¿Sí? Y una de las últimas fue justamente el veto a Huawei. Que después, como China salió a contraatacar, dijo Trump, no, mejor vamos a dar una tregua. Y volvieron a una tregua de 90 días. Volvimos a lo mismo. ¿Sí? Es como que retrasó el veto para dar un poco más de tiempo y para buscar alguna que otra negociación seguramente. O sea que todo pasa así. Hay conflicto, se soluciona. Vuelve a haber conflicto, se vuelve a solucionar. Vuelve a haber conflicto y se vuelve a solucionar. Y así. ¿Y qué es lo que desata el conflicto? Los tweets. Está todo tranquilo, Trump publica un tweet. Caos. Se tranquiliza. Trump publica otro tweet. Caos. Se tranquiliza. Es un ciclo. Es un ciclo. Y Trump es la clave de ese ciclo. Gracias a Dios, tenemos un presidente que es muy expresivo y que nos da la información recién sacadita del horno. Porque él publica y el mercado reacciona. Entonces, un inversor tiene que estar muy atento a sus publicaciones porque va a ser el radar de las operaciones y del sentimiento del mercado. ¿Bien? Acá en el boletín de hoy hemos tratado mucho el tema este. Acá en las noticias principales. Donde dice que el gigante asiático ha hecho una protesta en contra de Estados Unidos y lo acusa, lo acusa justamente de intimidación y acoso. Debido a las medidas que está tomando Estados Unidos contra Huawei. ¿Por qué lo toman así? Porque justamente es un conflicto que viene ese tiempo y que hay, o pareciera, o es lo que interpretan los chinos, que hay una especie de enseñamiento con Huawei. Porque ya tuvieron conflictos antes. No es la primera vez. Y al no llegar a nada y estar en constante ataque, por supuesto, ellos se sienten así. No quiere decir que sea la verdad, sino que es lo que los chinos ven, observan. A ver acá, Fernando llega recién. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Nancy dice que el mercado dice que China restringirá el iPhone. Sí, seguramente. Seguramente. Esto es unida y vuelta. Esto es unida y vuelta. Es una guerra. Es un conflicto. ¿Sí? Y el tema es que es un conflicto tipo guerra fría. En donde los que se están enfrentando son las potencias económicas de Estados Unidos y China. Y el enfrentamiento termina siendo entre Apple, Google y Huawei, y Baidu, por ejemplo. O sea que las empresas terminan enfrentándose cuando el enfrentamiento en profundidad no es de las empresas, es de los países. Por eso es una guerra fría. Cuando la guerra no la juegan los protagonistas, sino que la juegan intermediarios, en nombre de los protagonistas. ¿Se entiende? Es lo mismo que pasó hace unos cuantos años por una guerra mundial, nada más que ahora es una guerra comercial. Que por supuesto no va a llegar a buen puerto, porque ambos son dependientes. Porque además estamos en una economía globalizada, en donde si nos cerramos, retrocedemos. Una economía globalizada donde fluye muchísimo los activos financieros, los productos, los servicios. Si nosotros ponemos barreras a todo eso, estamos justamente yendo en contra de la globalización. Que es lo que ha hecho que el capitalismo crezca tanto. Estamos yendo en contra del propio capitalismo. Es una paradoja, realmente. Pero bueno, tampoco por ir en contra del capitalismo vamos a permitir, pensar a Trump seguramente, que China nos pase por encima. Que no respete la propiedad intelectual. O que tenga una competencia deslegal. Habría que tener un punto de equilibrio. En el cual se pueda llegar a un acuerdo. Y ambos países estén de acuerdo justamente con las nuevas normas. Y se sientan que la competencia puede desarrollarse en buenos términos. Y el comercio también, de una muy buena forma. Fomentando las economías de ambos países. Que es justamente lo que cada una quiere. Estados Unidos se vio amenazado en cuanto China lanzó el contraataque. Que en este caso lo que hizo fue mencionar que iba a restringir la importación que hace Estados Unidos de ciertos metales. Que utilizan para la fabricación de, por ejemplo, electrodomésticos o tecnologías. Y esos metales justamente es China que los provee. Entonces como que a Estados Unidos no le conviene imponer todo esto porque justamente tendría consecuencias. ¿Sí? Un momentito por favor. Acá estoy, disculpen un momento. Bien. ¿Se entiende entonces la idea? No sé si alguien tiene alguna duda. De lo que hemos visto hasta ahora. Las claves, como les digo, desde el punto de vista fundamental, es tener en cuenta el desarrollo de este conflicto. Sabiendo que no lleva a ningún lado. Por supuesto, lo sabemos nosotros. Pero que tiene tendencia a permanecer en el tiempo. Lamentablemente, tenemos dos presidentes que no parecen no dar el brazo a torcer. Y yo creo que este conflicto va a perdurar en el tiempo. A lo mejor no tiene consecuencias tan graves. Pero es bastante difícil que se resuelva. El hecho es que va, en junio, va a haber una cumbre que es muy importante que estén atentos a eso. Que es esta que indica acá, que es la cumbre del G20. Se celebra nuevamente en Japón. ¿Y qué pasa? En esta cumbre se reúnen todas las principales potencias del mundo. Y se reúnen justamente a hablar de un plan para ver cómo movilizamos en positivo el crecimiento mundial, el PBI. Que es lo que yo les mencionaba. Entonces, esta reunión en Japón es clave. No falta mucho. Va a ser en junio, ya estamos a finales de mayo. Así que estén muy pendientes de esto. En el G20 del año anterior hubo un acuerdo entre Estados Unidos y China. Donde hubo una prórroga de 90 días. Donde trataron de hacer todas las negociaciones posibles. Donde pusieron, como quien dice, paños fríos en el conflicto. Y puede ser que este año pase lo mismo. Puede ser que realmente se calme un poco ese fuego en este conflicto, en esta situación. Así que esta, a nivel fundamental, es una clave. El G20 en Japón en junio. Atentos. ¿Sí? Al desarrollo y a todas las noticias que giren en torno a esto. Y por el otro lado, con respecto a lo técnico. Lo que tienen que tener en cuenta son estas líneas que hemos marcado. Acá en el Standard & Poor's. Que marcamos en el Nasdaq. ¿Por qué estas líneas? Porque son las más cercanas, justamente. Y por qué es un soporte muy importante sobre el cual el precio está respetando. Es el precio más cercano y más relevante, también, con respecto a cada una de las bolsas. Así que si están atentos a lo fundamental y atentos a lo técnico, van a saber cómo comportarse en cada una de las opciones que se vayan dando. Igual, por supuesto, en mi fanpage yo a diario voy publicando algunas opiniones que tengo yo sobre el mercado, señales y posibilidades de operar. Así que seguramente también estaremos hablando de esto y donde el seguimiento para que ustedes también se sientan acompañados en este proceso de observar el mercado. ¿Bien? Les quería mostrar, ya que estamos acá en esta página, les quiero mostrar mi página de YouTube, mi canal. Está acá en la sección Información. Le dan clic acá. Y nos va a direccionar directo a mi canal de YouTube, donde acá se suben todos los videos de cada seminario. Cada seminario está subido aquí. Así que directamente, si ustedes los quieren ver, ya sea el del día martes o si quieren rever el del día de hoy, también lo tienen acá disponible. ¿Bien? También les quiero mostrar la fanpage de New Capital. Para también proponerle que la sigan. Acá tienen el link, New Capital Security. El link está desde mi fanpage. ¿Bien? Así que los invito también a que le den me gusta, a que le den seguimiento. En esta página van a encontrar mucha información, sobre todo de empresas. Hacen mucho hincapié en publicaciones de historias de empresas, de los SEOs, de las visiones que tienen, de los objetivos. Así que es bien completo la información que pueden encontrar en esta fanpage. Y en el caso de que ustedes quieran suscribirse a este boletín informativo, que tiene las principales noticias siempre resumidas, explicadas y también tiene señales para que ustedes puedan comprar o vender, pueden hacerlo a la suscripción. Desde la página de New Capital, la página oficial, que es www.newcapital-medialsecurities.com. En esta página, ustedes van a dar la suscripción gratuita al boletín diario. Acá tienen, como ven, dice reportes diarios. Acá se les va a cargar un formulario que ustedes van a completar y luego van a dar clic al botón enviar. Una vez que hagan esto, ya quedan suscritos. La suscripción es gratuita. Es decir que el boletín les llega al mail de lunes a viernes sin ningún costo. Así que aprovechenlo, ya que es un servicio muy bueno. Los boletines son muy efectivos y les va a permitir estar informados sin necesidad de volverse locos buscando información en todos los portales. Sino que ahí está bien resumida toda la información relevante de cada día. Y más abajo, tienen la opción de solicitar una cuenta demo. Acá tienen también el formulario para que ustedes puedan descargar en su computadora o en su celular, en el caso de que quieran también, una cuenta demo que les permita practicar. Practicar todo lo que van aprendiendo, ¿sí? Y, por supuesto, ir empezando con estas prácticas para que vayan adquiriendo la experiencia necesaria para poder convertirse en traders o para poder hacer sus inversiones. En el caso de que quieran hacerlo también. Acá dice Víctor, Emilia, una pregunta. Entonces, con todo lo que nos dices, el mercado está movido. ¿Qué se nos viene? Aunque aún parece que debemos esperar la reunión de los G20. Sí, así es Víctor. La reunión del G20 es clave. Porque no va a haber otro acercamiento anterior a este. O sea que, salvo que Trump se levante mañana y publique algo en Twitter, puede llegar a cambiar la cosa. Pero mientras estemos así, hasta que llegue el G20, no hay ninguna otra noticia que nos acerque a estas dos potencias. Como para una reunión o una charla entre ellos. Entonces, no va a haber noticias nuevas hasta el G20. Salvo que, reitero, alguno publique algo o surja algún acercamiento más improvisado. Así que sí, la clave es el G20. A nivel fundamento, la clave es esta reunión. Bueno, para ir cerrando, les quería comentar que aquellos que decidan aprender trading, que quieren estudiar, aprender a analizar, tanto lo técnico como lo fundamental, aprender estrategias de trading, pueden hacer el curso de trading conmigo. Es un curso completo, es un curso online, consta de 50 horas de video y después de los videos tienen ejercicios prácticos para repasar conmigo todo lo que han aprendido con esta teoría. En este caso también pueden solicitar las tres primeras clases totalmente gratuitas del curso para ver si realmente es lo que ustedes estaban buscando. El valor del curso es en un pago de 160 dólares. También pueden hacerlo en dos pagos. Y también está la posibilidad de solicitar esta promoción que todavía está vigente. Esta promoción tiene un 40% de descuento. Es decir, que el curso les queda en un solo pago de 100 dólares. Y en este caso, este es el precio si ustedes abonan a través de PayPal. Es más, hasta podemos ver en el caso de que alguno desee solicitarlo en dos pagos también. Así que aprovechen esta promoción. Si ustedes abonan a través de PayPal, tienen el descuento entonces del 40% en el curso. Después está el servicio de señales que en este caso es para puntos específicos de entrada de compra o venta en los activos que ustedes decidan que quieren recibir las señales bajo los lineamientos que ustedes prefieran. En este caso, el servicio mensual es de 60 dólares y también está la promoción de 150 dólares por tres meses. Después está el servicio de coaching con un valor de 90 dólares mensuales. Son tres clases a la semana en donde hacemos análisis de activos, trading en vivo y hacemos todo el acompañamiento para que ustedes perfeccionen su estrategia. Después está el boletín financiero que ya les mostré cómo suscribirse, que es totalmente gratuito para que lo aprovechen. Y los seminarios online, que también son gratuitos, que se dan los días martes 21 a 30 y los días jueves a las 20 y 30, pero semana de por medio. Y por último, en el caso de que ustedes prefieran, en vez de invertir como traders, prefieren hacer otro tipo de inversiones que son mucho más seguras y que son una rentabilidad asegurada. En este caso, New Capital les posee la opción de que ustedes inviertan a través de renta fija, bonos y papeles comerciales, fondos de inversión o depósitos a plazo. Estos tres tipos de inversión dan una tasa que es garantizada de ganancia. Obviamente es con un riesgo mucho menor que el trading. El trading es variable, en cambio en este caso es más fijo. Así que si ustedes quieren hacer una inversión pero no les atrae el trading, pueden hacer este otro tipo de inversión que es para otro perfil directamente. De a lo mejor un inversor más conservador. Entonces, renta fija, bonos y papeles comerciales, fondos de inversión y depósitos a plazo. Bueno, eso es todo entonces lo que quería comentarles el día de hoy. Espero que hayan aprovechado toda la información dada y que cualquier cosa se contacten tanto al mail mío como al mail de New Capital. Que tengan todos un excelente fin de semana y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Chau, chau.